Mia Francis, modelo de fitness e influencer de Venezuela. Actualmente reside en Miami. Ella también es una jugadora. Día de nacimiento 27 de diciembre de 1993. Lugar de nacimiento Venezuela. Signo de nacimiento capricornio. Modelo de profesión. Mia Francis, altura y peso, medidas. Alto, 164 centímetros barra diagonal 5-5. Peso, 57 kilogramos barra diagonal 126 libras. Tamaño del busto, 87 centímetros barra diagonal 34. Tamaño de la cintura, 77 centímetros barra diagonal 30. Tamaño de las caderas, 102 centímetros barra diagonal 40. Talla del vestido, 46 barra diagonal MRU, 40 U. Tamaño del zapato, 42 U, 8 United Kingdom, 8 US. Color de pelo, castaño oscuro. Color de ojos, marrón oscuro. Si buscas el significado de S3 mensualidad y voluptuoso, seguro encontrarás el nombre de Mia Francis, la modelo e influencer venezolana que rompe las redes con sus candentes fotografías. Aunque Mia es de Venezuela, actualmente reside en Miami y desde el exterior continúa deslumbrando a todo el mundo cada vez que sale a la calle. Con más de un millón seguidores, su cuenta oficial de Instagram es la muestra de su éxito, pues ahí demuestra que le gusta la playa, practicar ejercicios y los videojuegos. Pasando a la primaria de Mia, nunca lo ha mencionado. Por lo tanto, su alma mater todavía está bajo la sombra. Pero mirando a Mia, se puede creer que cegueramente fue a algún colegio o universidad para completar su carrera. Si habrá alguna actualización con respecto a su educación, la actualizaremos instantáneamente. Manténgase en contacto con nosotros, muchachos. Carrera profesional. Al igual que su vida personal, esta jugadora de Fortnite, es decir, Mia, no había revelado cómo y cuando comenzó su carrera. Sin embargo, investigamos un poco y obtuvimos información sobre su carrera. Además, Mia es una cara famosa en la plataforma de Instagram, donde a menudo publica sus impresionantes e impresionantes imágenes. Y allí tiene 731 mil seguidores de seguidores. Aparte de eso, este modelo de 26 años también juega a Fortnite y se transmite en Twitch. Además, Francis también publica contenido exclusivo en OnlyFans, donde tiene admiradores considerables. Gracias. Gracias.